Hoy tenemos un nuevo programa, hoy vamos a probar nuestro sensor de humedad Vamos a necesitar incluir nuestros LEDs, de manera visual vamos a tener una señalización También vamos a incluir el buzzer, de manera audible también nos va a avisar cuando el ambiente esté completamente seco Que necesita, bueno nos va a estar avisando como una alarma que necesita líquido el recipiente, la maceta, la planta donde instalemos el sensor de humedad Y bueno, el código que hemos colocado para esto, voy a comentar línea por línea de que se trata En primer lugar, bueno, tenemos en nuestra shelf y nuestra plaquita Arduino un LED, un LED que siempre viene ya ahí instalado Ese lo vamos a ocupar cuando encendamos, cuando energicemos nuestra plaquita Arduino de nuestro robotcat Pues bueno, vamos a hacer que ese LED prenda, avisándonos simplemente que ya tenemos energía Y lo vamos a definir con esta instrucción, GATITO DEFINE, y lo vamos a llamar al pin 13, lo vamos a llamar LED Obviamente, su uso nada más es para mostrar que hay energía La segunda línea, al pin número 8, lo vamos a llamar buzzer, que es donde tenemos nuestra pequeña bocinita La cual vamos a usar como alarma, y los siguientes 3 pines son nuestros LED Cada uno definido como una variable de tipo entero, int, y asignado con los pines correspondientes El verde en A0, amarillo A1 y rojo en A2 De esta manera, ellos están colocados en el puerto analógico, así es que los vamos a ocupar para este proyecto La siguiente y el más importante de este proyecto, pues es el sensor de humedad Lo vamos a colocar en el pin A3, y obviamente este sensor nos va a mandar una señal analógica La cual vamos a estar midiendo para saber si hay presencia de humedad o no El valor que nosotros leamos de la humedad, lo vamos a almacenar en esta variable llamada valor El valor de la humedad se va a guardar en valor, ok? Bueno, vamos entonces a avanzar Necesitamos declarar esta función, apagar, para que nosotros en la rutina que tenemos Simplemente entre a la función, apagar Y lo que va a hacer es que en algún momento, ya sea que encendamos alguno de los LEDs Aquí no le va a importar cual, los 3 los va a apagar y regresa al programa, no? Esta función es un tipo void, no nos manda ningún valor de regreso, ni tampoco recibe ningún valor En algún momento podríamos declararla también de esta forma, y es válida, no recibe valores, no regresa valores Arduino también considera que esto es correcto, no colocar esa palabra reservada void dentro de los paréntesis Bueno, apagar, solamente apaga los 3 LEDs, no importándole cual se haya encendido La siguiente función es la de configuración, el voice setup Donde nosotros vamos a decirle, bueno, que el pin 13, donde está el LED de la plaquita Arduino o de la shelf Pues es de salida, y así lo declaramos, con la instrucción pin mode Y entre paréntesis, el pin al que estamos diciéndole que es de salida digital Y de esa manera lo estamos configurando Nuestro buzzer, de igual forma es de salida, el pin, el pin número 9 Si es el 9 El pin número 8 del buzzer Está configurado como salida digital Y esa instrucción, pues bueno, es básica para este proyecto De esta manera, estamos diciendo que vamos a comunicarnos del FOPOCAD a nuestra computadora Para recibir datos, los datos que vamos a estar midiendo del sensor de humedad A qué velocidad, bueno, se lo vamos a indicar entre paréntesis a 9600 bits por segundo Y por último dentro del voice setup, no habíamos ocupado instrucciones de digital write Pero lo vamos a hacer simplemente para decir, ok, ya configuraste Ahora solamente enciende LED, diciendo que nuestro sistema está encendido Hasta aquí, vamos a dejar el voice setup para entrar a la función principal, a void loop Muy bien Dentro de void loop, pues lo primero que hacemos Cada vez que inicia el ciclo loop, es apagar los LEDs Esto es tan rápido que no lo vamos a mirar Y apaga los 3 de un jalón, ¿verdad? Ya lo miramos en el código Después, lo que sigue es que vamos a tomar el valor Vamos a leer el valor del sensor de humedad Con analog read, nosotros estamos diciéndole a Arduino Que detecte qué valor está enviando el sensor Y necesitamos obviamente guardar ese valor Por lo tanto, vamos a tener que ocupar esa instrucción Siempre asignándola a una variable, ¿verdad? En este caso, la hemos llamado valor Valor, lo vamos a enviar a nuestra computadora El valor de humedad, con esta instrucción muy sencilla ¿Y cómo vamos a leer esos datos? Bueno, simplemente, desde nuestro monitor serie Bueno, ahorita no lo tengo conectado Por eso me marco aquí un error Tarjeta COM Tarjeta en COM3, no disponible Pero desde este monitor serie Nosotros vamos a poder visualizar los datos del sensor de humedad Que es enviado a la computadora Con esta instrucción, serial.print Tiene una característica Y le hemos colocado ln Que significa line new Escríbelo siempre en una línea nueva Vamos a mirar que cuando entremos a nuestro monitor serie Cada valor que se envía a la computadora Pues va a ser escrito en una línea nueva En una línea nueva En la siguiente línea nueva Ok Si no colocamos ln Si solamente dejamos serial.print Y entre paréntesis, obviamente, valor Los datos se van a ir consecutivamente escribiendo en una sola línea Hasta llegar al final de la línea Pues no van a aparecer en la siguiente línea Y no vamos a poder interpretarlos de manera correcta ¿Verdad? Entonces, requerimos serial.println Y para poder interpretar de manera correcta El valor de nuestro sensor Como hemos visto Esto es lo que necesitamos nada más Para poder leer el valor de la humedad No necesitamos más Sin embargo, necesitamos hacer que Nuestro robot car sea inteligente La inteligencia le va a ser asignada Debido a tomar las decisiones Que nosotros le vamos a ir agregando Esa toma de decisiones Bueno, se puede llevar a cabo con ciertas instrucciones En este caso La instrucción IF Considerará o nos permitirá Pues saber que si tenemos determinado valor ¿Qué vamos a realizar? ¿Qué decisión vamos a tomar? Para mi ejemplo Se lo puede hacer en casca de manera caliente Yo he declarado que Lo que el sensor guardó en valor Si está entre 0 y 500 Bueno, yo he dicho que esto ya está muy húmedo el ambiente Intensamente húmedo Y vamos a mandar a encender el LED verde AnalogWrite nos hace escribir O nos hace manipular el puerto analógico Y el LED donde hemos colocado el pin a 0 El LED verde Pues nosotros lo encendemos Con el valor 255 Como la función apagar Lo colocamos aquí en 0 Lo apaga Con 255 Lo enciende Muy bien La siguiente decisión es que Si ese valor No cayó en este rango Pero está dentro de 500 a 800 Pues bueno, tenemos poca humedad Así es que mandamos a encender El LED de color amarillo Por último Y es el caso que Que más este Pues Prevemos O usamos para este sensor Es que si El valor del sensor está entre 800 y 1024 Ese es el valor máximo Que nos puede dar el sensor de humedad El valor 1024 Es la conversión analógica a digital De En estos puertos analógicos Entonces Nosotros Si caemos en este En este tipo de valor Mandamos a encender Rápidamente el LED rojo Como una Como una señal De que el ambiente Pues en la planta En la maceta Requiere agua Y aparte Una señal audible El buser Lo mandamos Activar Y le estamos diciendo Bueno Suena Con esta pequeña alarma De 1000 La frecuencia de 1000 Y 500 milisegundos O sea Medio segundo Va a sonar Y ustedes van a tener Tanto una señalización visible Como de manera audible ¿Verdad? Bueno Ustedes pueden cambiar Esa configuración Las recomendadas Posiblemente De De 100 A unos 2000 Este Hertz Por aquí Simplemente para que podamos Manipular bien Nuestro buser ¿Ok? Voy a ponerle 400 No quiero que haga tanto escándalo No quiero que suene tan tan fuerte Y le voy a poner nada más 50 milisegundos Como estoy grabando Tan temprano En la malogada Pues bueno No quiero despertar nadie Pero ustedes allá en casa Pues lo van a poder Lo van a poder hacer A su gusto Por último Bueno Me voy a esperar 3 segundos Antes de que El ciclo look Pues vuelva a iniciar Vuelva a checar Y a censar todo Así es que Este es nuestro programa ¡Suscríbete al canal! Este es nuestro mini protoboard Donde están los LEDs Y ahorita Está el LED Rojo Encendido Aquí está nuestro Módulo Donde está conectado Nuestro sensor de humedad Y el buser Está conectado Pues en la parte de atrás ¿Verdad? Muy bien Vamos a ver Como poco a poco Nuestro sensor de humedad Trabaja Ahorita nos está diciendo Que el ambiente Está muy seco 980 Nos están enviando A la computadora Vamos a introducirlo Ligeramente En el líquido Es agua Se dieron cuenta El buser Dejó De sonar Ahora ya tenemos Valores Un poco arriba De 500 Y Les muestro Que El LED Amarillo Pues bueno Ahora está encendido Solamente El sensor de humedad Está tocando Casi casi Las puntas Si nosotros Lo introducimos Todavía más En el rango Que le hemos colocado Pues bueno Nos avisa Que ya está Muy muy húmedo El ambiente Ya Bajó de 500 Lo voy a introducir Todavía más ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno Que entre estas dos barritas Del sensor Pues Hay cierta conductividad Al introducirlo En el líquido En el agua ¿Verdad? Y de esa manera Bueno Se está Detectando La presencia De De agua De humedad En el ambiente Sabemos que El agua Tiene cierta resistencia Por lo tanto Pues bueno Lo estamos mirando De manera analógica En pantallas El valor Que está tomando El sensor de humedad Ante esa resistencia Al ser sumergido Al ser sumergido Completamente Pues bueno La resistencia Es menor Vamos a dejarlo sumergido Para que ustedes puedan ver El valor Que está tomando Anden un rango De 300 Si ustedes Quisiesen Que esta Esta medición Se hiciera Casi Casi Cero Pues bueno Tenemos que hacer Que el líquido En este caso El agua Pues se vuelva Más conductivo ¿Qué necesitamos Para que esto Suceda? Agreguen Un poco De sal Y ustedes Van a poder Checar Que baja Puede bajar Hasta 100 O un poquito Abajo de 100 El valor Que les está Presentando En pantalla Ahorita Si en 390 Nuestra Nuestros LEDs Pues bueno Visualmente Están en verde Diciéndonos Que El sistema Al cual Se le está Midiendo Bueno La maceta Cuando ustedes Lo coloquen En este sensor Sean creativos Denles Diferentes usos No solamente Para una planta Verdad Aunque es muy bueno Puede ser No sé Si ya se llenó Tu tinaco De agua Y mandemos Apagar la bomba Cosas así La imaginación No tiene límite Así es que Chicos Pues aquí está Ya el código Aquí está El ejemplo Trabajando Ahora pues Les deseo Pues mucho éxito Y sigamos Programando Chau Chau Hasta la próxima Chau ¡Gracias!